La Semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo del 14 al 23 En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que si lo mancha es lo que sale de dentro Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre Los discípulos le preguntaron que querría decir aquella parábola Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender No entienden que nada de lo que entra en el hombre Desde afuera puede contaminarlo Porque no entra en su corazón sino en el vientre Y después sale del cuerpo Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos Luego agregó, lo que si mancha al hombre es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas Las fornicaciones, los robos, los homicidios Los adulterios, las codicias, las injusticias Los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación El orgullo y la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los fariseos no es que fueran malas personas Eran piadosos, cumplidores de la ley Pero habían caído en un legalismo exagerado e intolerante Y llevados de su devoción, de su deseo de agradar a Dios en todo Daban prioridad a lo externo Al cumplimiento escrupuloso de mil detalles Descuidando a veces lo más importante Cuestión de si se lavaban las manos o no Hoy el comentario de Jesús continúa refiriéndose al tema De lo que se puede comer o lo que no Lo que se considera puro o no en cuestión de comidas La carne de cerdo, por ejemplo, es considerada impura por los judíos Y por otras culturas Inicialmente por motivos de higiene y prevención de enfermedades Pero luego también por norma religiosa Es que lo importante no es lo que entra en la boca Sino lo que sale de ella Lo que hace bueno o mal a las cosas Es lo que brota del corazón del hombre La buena intención o la malicia interior Los alimentos o en general las cosas de fuera Tienen una importancia mucho más relativa Si Dios todo lo creó puro Nada de lo que hay en la creación es impuro Jesús declara que son El corazón y las acciones del ser humano Lo que hace algo sea bueno o malo a los ojos de Dios Lo que purifica a una persona es el amor La solidaridad, la justicia, la misericordia La entrega a los demás El defecto de los fariseos puede ser precisamente El defecto de las personas piadosas Deseosas de purificación Que a veces por escrúpulos y otras Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Por su tendencia a refugiarse en lo concreto Pierden de vista la importancia de las actitudes interiores Que son las que dan sentido a los actos exteriores O sea, puede ser nuestro defecto Dar, por ejemplo, una importancia a una norma Que a la caridad o a la misericordia Más a la ley que a la persona Esta tensión estaba muy viva Cuando Marcos escribió su evangelio En la comunidad apostólica Se discutía fuertemente Sobre la apertura de la iglesia a los paganos Y la conveniencia o no De que todos tuvieran que cumplir Los más mínimos preceptos de la ley de Moisés Recordamos las posturas de Pablo y Santiago Y finalmente del concilio de Jerusalén Así como la visión del lienzo Con animales puros e impuros Y la invitación a Pedro Para que comiera de ellos Ha sido un tema que se ha mantenido A lo largo de la vida de la iglesia Sería bueno que hoy nos preguntáramos Qué tipo de alimento Estamos dejando entrar en nuestro corazón Leamos despacio la lista De las trece cosas que Jesús dice Que puede brotar de un corazón maleado Las intenciones malas Las fornicaciones, los robos Los homicidios, los adulterios Las codicias, las injusticias Los fraudes, el desenfreno Las envidias, la difamación El orgullo, la frivolidad ¿Cuál de estas brotan alguna vez De nuestro interior? Pues eso tiene mucho más Trescendencia que lo que comemos O dejamos de comer Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones